hemos venido a un juego de béisbol esto va a estar bueno ver cómo son aquí los juegos obviamente los japoneses es muy bien sabido que consumen mucho béisbol y hoy juegan los gigantes de tokyo contra los no sé qué de yokohama entonces pues va a estar bueno a ver los naranjas a los gigantes y los de yokohama son los blancos que no veo uno por aquí no ahorita les enseño aquí están nuestros boletos nos gastamos como 80 dólares más o menos por los dos un poquito menos 70 y tantos dólares por los dos asientos y ahora que van a estar bien seguridad seguridad hemos llegado igual calen esto este es el domo de tokio famosísimo y es muy conocido porque este echado estoy muy emocionado me hace me hace ilusión que chistoso ver a las porristas dándolo todo de verdad un chocazo y todo mundo sentadito o sea nadie está ni de pie ni aplaudiendo no sé gritando gámbare gámbare no nada dónde está la porra y la que lo están dando todo un carnal hasta me voltea a ver bien feo es un estadio de béis yo creo que ahorita que empiece el juego ya va a empezar la gritadera y los aplausos me da curiosidad ver que venden de comida aquí venderán hot dogs y así o habían aquí vende ok realmente usted venden tu tu sashimito te venden tu arroz obviamente está llenísimo si venden mucha comida japonesa pero también deben vender hot dogs ahora cerveza venderán así véndense hoy empezamos por un cervezón que estamos haciendo ya estamos en nuestro asiento te venden de todo aquí vean que si un helado que si una chela bastante bien y estamos muy cerca eche que en él ahí tenemos la canchita mi amiga que venderá también como una bebida se ve que vende una bebidilla me da mucha curiosidad saben que ver si aquí en el estadio también al final todo mundo recoge su basura porque ven que siempre los eventos mundiales los japoneses como que ahora los japoneses vinieron al mundial y recogieron su basura es como son famosos por eso pero me interesa saber si es una actitud que tienen en el exterior del país o también en el interior qué locura te venden whisky y ginebra y ron y licores fuertes a ver la verdad si los japoneses son bien borrachos se toman mucho pero yo no me imaginé que así en tu asiento te vendieran un whisky en las rocas órale eso sí es otro es otro nivel es un nivel duro el público enloquece la porra está enloquecida ahí está la fiesta ahí es donde tenemos que estar escuchado ese es el lugar ese es el lugar porque no tenemos toalla nosotros ay si yo tengo una toalla nadie me dio una toalla estafa estafa ay vean estamos presenciando en efecto lo de la basura periódicamente pasan voluntarios con bolsas tremendas pero ahora más bien lo que yo quiero ver es si al final las personas en sí se toman la molestia de vaya de recoger su vamos a ver vamos a ver pero hasta ahora sí siempre hemos visto que pasan con sus bolsotas oigan qué pena que se nos regó una cuba así vaya cosas que pasa en el estadio se nos regó una cuba así al piso y llegó alguien a limpiar y ofrecimos a ayudar ojo pero nos dijo así de no 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 pero me da pena me da pena me da mucha pena no no pero arigatou say mas no qué pena pero pero a la vez qué orden porque se dieron cuenta así es el escala quién nos vio están adelantando dejar bien el estadio exacto y que tal vez alguien se resbale o que la gente después está levantando toda la basura desde las ocho exacto pero de verdad si nos cayó la cuba llegó alguien y nosotros virga la cagamos pero pues no sé socos que pasa en el estadio no sé gracias se le dice bonito arigatou say no y le dijimos arigatou say mas de corazón de corazón wow esta chica vende solamente highballs que bueno es whisky con agua y tiene su mochila llena de highball no 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 venden de todo aquí es impresionante y aparte una cultura alcohólica impresionante ah wow arigatou say mas me acabo de dar cuenta de algo muy curioso y es que todas las chicas que venden alcohol tienen una flor en la cabeza a ver no miren ahí hay otra vean su flor en la cabeza la están viendo a ver ahorita que pasen mas les grabo mas explícitamente pero si si es si alguien sabe la razón por favor coméntenla miren ahí esta su flor de ese lado vean ahí viene otra mía con una flor allá otra vean vean esta también por que será esa pusan su flor y aparte son como todas muy amables muy lindas si alguien sabe por favor díganos y no si son solo las chicas que venden alcohol todas las vendedoras porque hay unas que si hay otras que no chas es un accesorio nada mas para que se vean lindas por ejemplo miren esa vende lados y tambien usa la flor tal vez esta mas un accesorio para verse lindas pero no se pero si alguien tiene la razón por favor coméntenla oh se viene la novena entrada uy y le hacen de emoción duro no ahora si la gente esta prendisima vean esto este voy a decir la virga la virga los gigantes estan a un strike de ganar si yokohama hace un strike gigantes ganan el estadio va a enloquecer los gigantes estan en casa que va a pasar que va a suceder venga 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 ruido 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 ay la bateo listo de la verga eh todos somos gigantes los gigantes ganan ganan en casa gigante desde la cuna orgulloso de ser gigante gigantes yeah gigantes miren miren ahí van a ser el trenecito de la victoria la danza de los elefantitos que hermoso ser gigante es una bendición haber nacido gigante haber sido criado desde la cuna desde la cuna en un hogar gigante y bueno hay que poner el ejemplo sobre todo estando en Japón entonces miren hicimos nuestro descagadero aquí nuestras papitas vamos a levantar y vamos a ver si los japoneses también hacen esto porque siempre vemos en las noticias que en eventos hacen esto de levantar su basura entonces vamos a ver que pasa ah no miren si la recogió alguien de una wow ah cañón y está recogiendo más ah no entonces si es real el mito que hemos visto en las noticias si si y ahí había más eh más por allá había más la señora que les enseñe con su bolsota ah este también trae una bolsa ahí si trae una bolsa grandota si 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 recogen wow entonces no van a hacer eventos internacionales y si basura en general pues no no se ve no se ve órale que cool ay cu chanclas viste como recogía ese señor todo cero basura porque todo el mundo ayuda y mira hasta medio rimó rimó no del todo exactamente las vocales rimaron ahí que bonito no siento que por ejemplo yo soy de méxico y siento que en el estadio el jugador estaría hablando y la gente estaría tu mamá entanga esta la larga culeras la pasamos increíble gran plan venir al juego de béisbol en japón una experiencia muy linda la verdad estuvo muy divertido la pasamos muy bien y pues nada si alguna vez están por japón y esta temporada de béisbol les recomendamos full venir a un juego está muy cool se vive muy bonito y y y y ¡Suscríbete al canal!